Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Anadirine Álvarez, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo y ahora vamos a tratar un tema muy importante y es acerca de cómo tratar y manejar a las personas con autismo. Cuando te acerques a una persona con autismo o tengas la oportunidad de estar algo cerca de ellos, por favor date el espacio y acércate, compréndelo y además de eso date cuenta de que estas personas tienen grandes capacidades. Son personas que nos pueden mostrar a nosotros una forma distinta de cómo ver el mundo. Además de eso, ellos poseen grandes capacidades como una memoria fotográfica y grandes capacidades de concentración, cosas que muchas veces nosotros no podemos desarrollarlas con facilidad. Estas personas necesitan un espacio en la sociedad, ellos son altamente competitivos como otras personas y suelen ser personas que pueden desarrollar áreas que otros que como tú y como yo probablemente no lo logremos y en ese aspecto debemos reconocer que ellos necesitan un espacio, respetarles, comprenderlos y además de eso tener una gran paciencia, saber que ellos tienen dificultades sensoriales que pueden hacerlos reaccionar de diferentes formas, motivo por el cual muchas veces necesitan una vía de poderse tranquilizar o poder comprender lo que está sucediendo en el entorno. Una persona con autismo logra ser una persona como tú y como yo siempre y cuando lo comprendas. Mi nombre es Anabelmi Álvarez, soy presidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo, soy madre de un chico con autismo de 18 años y puedo decirte que se pueden lograr grandes cosas que solo necesitamos comprenderlos, amarlos y protegerlos. Así es que continuemos aprendiendo de autismo. Hasta la próxima, amigos de Salud TV. ¡Suscríbete al canal!